¡Buenos días, amores! Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy es el bautizo de Isa Ya me bañé, como pueden ver, el bautismo, como les enseñaron en la clase Hoy dice el bautismo de Isabela, de esta señorita, pero creo que ella se bañó Y que Lucho va a cambiar para que los abuelitos la lleven a peinar Tengo frío, pero ya me voy a comenzar a planchar el pelo, me voy a arreglar el cabello Pues sí, ya son las 8 y algo, como 8 y media de la mañana La misa hay que estar ya a las 11, ya también ya casi viene la torta Hay que ordenar, hay que decorar, entonces estamos corriendo Y bueno, ya me peiné, me planché y me hice esto como así Ahorita les mostré bien mi peinado, es la cosa más sencilla del mundo, pero me gusta así Y ya me voy a maquillar, aquí tengo todo el maquillaje Que de hecho nunca uso, ni bien tengo mucho maquillaje Pero nunca lo uso, entonces Bueno, aquí se mueve Ya ven, me quito la manita y la mezcla Esto va así Sencillito Me puse un labialcito Un brillito Pero creo que me puse lo equivocado Sí, me puse lo equivocado Dios, es que tengo dos iguales Pensé que me había puesto este Que es un brillito normal Pero me puse fue este Que es el de El de Hacer crecer los labios Ese Ese es el labial que hincha los labios Ese Yo me estaba comenzando a arder Miren Lo viña mocha Me pica Pues bueno, me voy a hacer algo súper sencillo Solo me voy a poner como un poquitico de rosadito acá Y el resto como colores Tierra Normal Pero la verdad es que es muy sencilla para el maquillaje Por dos cosas Primero Porque pues es un bautilo Entonces no va a ser como nada O sea, no me voy a maquillar dramático Y segundo, porque no me voy a maquillar Entonces Yo siempre uso las cosas Menos es más Porque no sé echarme más Entonces Mal por mí Pero bueno Voy a comenzar mi maquillaje Y se voy a la metida en las paletas vueltas Nada Y así le quedó el peinado de Isa Y ya la vamos a vestir ¿Qué es tu vestido de princesa? La comadre ya está lista Y Luisa Y Luisa acaba de meter a bañar Y miren Allí está la princesa Isabela No, amiga Que tiene sueño Isabela Los zapatos Miren ¿Cómo te gusta el vestido de princesa? Yo traje los zapatos Muestra tu vestido, princesa ¿Te gusta? Sí a mí Ven y te ayudo Comer los dulcecitos Ya llegó la torta Como siempre Ustedes saben que la pedimos en Macara Cake De verdad Es muy rica De verdad Son muy ricas Son súper bonitas Miren Esto es como un sneak peek De la torta Y aquí anda todo Es la guirnalda La velita Como siempre Vamos Ay Dios Mira mi reina Vamos todos Para el bautismo Bautismo Siempre se me olvida Así estoy yo Ah miren No sé si ya habían visto a Luis Pero así está Luis Sí Pero hay un poquito Es que es mujer Teない ¿Qué? ¿Vos? Oh Música 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 Hola mi amor, ¿estás corriendo? Ahí está, ya se le cayeron todas las flores de la cabeza Ahí está, ya se le cayeron todas las flores de la cabeza Y bueno amores, les cuento que pagamos todo para la casa Aquí ya está todo armado de nuevo Y bueno, así quedó la decoración acá La torta Isabela se la comió y pues nosotros la dejamos porque es una celebración Y galletitas, algo sencillito, muy familiar Porque recuerden que Isabela cumple años el próximo viernes Entonces le vamos a celebrar algo más grande ¿Tienes frío? Mira, trae la comida que sale en el móvil La blanca Le vamos a celebrar en la granja Y algo mucho más grande Entonces queríamos que después sea algo muchísimo Como con la familia y así Y bueno, así terminó la tarde de bautizo Mira, me estaba preparando la cena para mi papi Ya comimos, nos falta terminar de ordenar Ya medio organizamos la sala O sea, ya levantamos varias cosas Falta organizar el comedor Estuvimos viendo una peli que se llama El niño que domó el viento La verdad estuvo buena Me gustó Mi mamá la vi más que yo Pero pues, ajá, estuvo buena Ahorita voy a poner a editarles el video De el recuento con mis papis Para que lo puedan ver Y la verdad, sí Fue algo muy sencillito Algo muy íntimo Algo chiquito Porque así lo quisimos Lo quisimos como con la familia Porque, como les contaba El próximo fin de semana Isabela tiene su fiesta Su fiesta de cumpleaños Su celebración Entonces queríamos Como hacer algo sencillo Y ya después se le hace En su fiestita Y se le celebra todo Yo me tengo que desvaquillar Y bañar Porque obviamente no lo he hecho Ahorita me voy a poner a acomodar Porque Isabela mañana Tiene que llevar compartir Se me ha olvidado por completo Y es que mañana van a conmemorar El día del síndrome de Down Entonces Justamente Isabela Tiene una compañerita Con síndrome de Down Y van a llevar Medias de diferente color Isabela va a llevar Una rosa y una blanca Porque es la que tiene Así como de diferente color Y también No llevan lonches Sino llevan un compartir Y yo les voy a empacar Como unos mini sanduchitos Para que ella lleve Y coma con sus compañeritos Me voy a llamar a acompañar A prepararlos Mi mami quería que ella Vara pequeños Pero acá es súper difícil Conseguirlos O sea que en Bogotá Es súper complicado Y ya Isa se va a ir a dormir Isa ¿Tienes suena mi amor? ¿Qué es esto mi amor? Un tiburón ¿Un tiburón? Ese es el nuevo saco Para dormir de Isabela Un regalo de los abuelos Por el bautizo Y ahora Y el cumpleaños Y ahora esto es El nuevo La nueva cosa favorita La nueva cosa favorita La nueva cosa favorita La nueva cosa favorita Literal lo mejor De ahí ni acercarme Hasta mañana mi amor Hasta mañana Adiós Adiós Isabel Isa una pregunta ¿Te gustó tu bautizo? ¿Sí? ¿La pasaste chévere? Agüero Sé lo importante Dí adiós